Esa es la prueba de que en realidad, efectivamente, instrumentalizaron una reivindicación justa de aumento salarial y la politizaron. Es bueno que la sociedad dominicana, en sentido general, asuma como criterio fundamental la defensa, y así lo dice el acuerdo, al derecho de los niños a estudiar. Ahora, los sectores conscientes de la sociedad dominicana deben tener claro que lo más importante para el sector de educación es que las escuelas funcionen. Y cada paralización que hace el gremio de los profesores le cuesta al Estado dominicano, a la sociedad dominicana, por cada día, y mañana es un día de eso, en el cual el país va a perder 1.538 millones de pesos. Nosotros creemos en el diálogo y, de hecho, desde que llegamos aquí al Ministerio de Educación, fomentamos la idea de las mesas de diálogo para dirimir los conflictos con la Asociación Dominicana de Profesores o cualquier otro sector. Y se crearon a nivel nacional 140 mesas de diálogo, que son, en lo que participan, el Ministerio de Educación, la ADP y los sectores sociales que están en la zona. Pero, además, creamos una mesa de resolución de conflictos en la que solo participan la ADP y el Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio no se niega a dialogar, lo contrario. Nosotros queremos dialogar y queremos llegar a un acuerdo. Ahora, mientras más lo retarden ellos, más tarde será el acuerdo. Si ellos quieren seguir haciendo huelga, es su derecho. Pero el país que está perdiendo y, sobre todo, los niños. ¡Gracias!